situación están viviendo en el pan estatal. ¿Por qué? Porque hace poco más de una semana el ex senador Fernando Elizondo Barragán renunció a este partido político y el día de ayer ya oficialmente Luis David Ortiz, diputado local, también lo hizo. La corrupción, traiciones y tráfico de puestos dentro del Partido Acción Nacional fue el argumento que dio el legislador local Luis David Ortiz Salinas para presentar su renuncia a la militancia. Es el segundo miembro del Albiazul que sale del instituto en tan solo una semana. Apenas este lunes renunció el ex senador y ex gobernador del estado, Fernando Elizondo Barragán. En los últimos años se ha generalizado una gran decepción en muchos militantes o simpatizantes por la desviación de la organización de sus fundamentos éticos y democráticos. Se tornó pragmática y optimista. Se ha dado en los nuevos liderazgos una búsqueda perversa y amoral del poder, del dinero corrupto. En el Congreso local, los compañeros de Ortiz Salinas dijeron que no afectará su salida, aunque con su renuncia al partido tenga que convertirse en diputado independiente. En el partido ha habido renuncias de forma cíclica, permanente. Un ex candidato a nivel presidencial renunció al partido y el partido es más que cualquiera de los individuos. Entonces, yo creo que el partido sigue siendo la mejor opción para Nuevo León y para México. Ante estas realidades he decidido con profunda tristeza presentar mi renuncia al partido de Acción Nacional después de 34 años de militancia. No pretendo en el futuro ningún cargo. De hecho, sé que mis posibilidades de ser alcalde o diputado en el partido son altas y fuera son nulas. Pero no quiero aceptar un cargo en las condiciones y con los compromisos con los que se trafican hoy los puestos en la institución. Los priistas calificaron de buena la decisión de Ortiz Salinas y están seguros que su salida representa la crisis en que está asumido hoy el PAN. Esto es la punta del iceberg. No creo que sean las únicas personas al interior del PAN que tengan esa integridad y se den cuenta que es mejor hacer política desde otra trinchera que en el propio partido. Ortiz Salinas envió una carta dirigida al presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, con copia para el presidente local del organismo, Alfredo Pérez Bernal, para externar su decisión. Con imágenes de Antonio Ayala, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.